Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Tamara Martínez y estamos aquí en parte de A Cultura TV. Justamente estamos con el CEO de Club 51. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Por favor, ¿puedes presentarte con nuestro auditorio? Claro que sí. Roberto Díaz, soy el CEO de Club 51. Este club, que es un club de empresarios, 600 miembros son los que ahora formamos nuestra comunidad. Y nuestro valor principal es el progreso. Así que cualquier empresario, persona que desee formar parte de este gran grupo, con muchísimo gusto están invitados a formar parte de él. Muchísimas gracias, Roberto. Pues bueno, el día de hoy, esta celebración es porque estamos incorporando a Club France, justamente al grupo. Entonces, sabemos que esta comunidad francoparlante, francesa, es muy importante en México. ¿Por qué elegir a Club France para formar parte de este grupo tan selecto? Mira, sin duda, la comunidad de la francofonía es muy importante para Club 51, como lo mencioné. El tema de progreso y buscar alianzas que sumen al futuro de este país y las conexiones con Francia es muy importante para nosotros. Los valores empresariales que promovemos hicieron perfecto match con lo que es Club France y encantados de unir a esta gran comunidad y a Womex específicamente para buscar eso, alianza, progreso y juntos caminar. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algún consejo, algún comentario, alguna invitación que quieras hacer a todos los empresarios que nos están viendo? Los empresarios que aún no forman parte de esta comunidad se están perdiendo muchos beneficios y el futuro de este país. Entonces, el futuro se empieza a trabajar en este club, créanmelo, y hay que vivir la experiencia. Así que, bienvenidos. Sin duda alguna, muchísimas gracias.